Me ves, ya, 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 ya Te veo sin miedo hasta atrás Más que me vean tus escales de ti Ya, 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 ya Te veo como un aranje en su piel Y siquiera que caigas así Y de las misterias de todo mundo Sabes de ti y sobre todo lo sabes de ti ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches Esta es una nueva edición de Ascenso Mirasol En el aire de Amplitud de AM660 Con todo el equipo No todo presente, se ve Hay algunos que todavía están seguramente llegando Bogarín está trabajando en la cancha del Boys Está Cristian Díaz que en cualquier momento se acerca a nuestra mesa Que les habla Eduardo Aganda Que les habla también acá a nuestra izquierda Nos sumamos al señor Gustavo Gutiérrez ¿Cómo estás Gustavo? Gustavo, buenas noches Eduardo, buenas noches para vos Para toda la audiencia Contentos, contentos Volvió el fútbol Y volvió el triunfo el mediante Buen triunfo Sí, buen triunfo No sé si tanto de lo futbolístico Se puede sacar alguna que otra Conclusión de lo que Que deja el partido Sí, por el nivel de juego Y el resultado Con el cual el rival que enfrentaba Que como siempre decimos Estamos mirando ahí en la zona baja también Pero con este resultado Y habiendo ganado el partido del día lunes Frente a Villa San Carlos Quizás un poquito más de sueldo para arriba Para tener un poquito más de esperanza Y saliendo ahí del fondo Estamos teniendo Y más sabiendo que empató el puntero Que no se fueron muchos los equipos De la zona del medio del reducido Bueno, estamos ahí Quedó en un puesto bastante expectante Teniendo en cuenta la tabla de posiciones Y teniendo en cuenta justamente Que Morón empató en condición de visitante Frente a Tristan Suárez Y estamos lejos Hay muchos equipos por arriba Pero la ilusión siempre está para pelear No te digo en lo más alto Pero sí teniendo un lugar En el repechaje o en el octogonal Que va a venir después Una vez finalizado el torneo Bueno De hecho tenemos hoy 27 puntos Al igual que San Telmo Y la Guay Urquiza Próximo rival de Almirante Brown Sí Estamos metidos Realmente muy bien Con el tema de los 27 puntos Y vos mirás La tabla de posiciones Y después ya vamos a analizar Lo que dejó el partido del día lunes Y decís Barraca Central tiene 26 puntos Con Está por debajo del Almirante Y con las estrellas que ha tenido Con el presupuesto que tiene Con el equipo El plantel que tiene Barracas Y vos decís Un punto bajo del Almirante Brown Este Almirante Brown Que está Plegado de juveniles Sí Teniendo en cuenta De que hay muchos En condición de titular Y varios en el recambio En el grupo de suplentes Interesante Porque tenemos A un Marcelo Bea Que está jugando muy Pero muy bien Pero tenés A Fernando Bea Un chico de las inferiores Del barrio 20 de Junio Que entró pocos minutitos Pero sabés que podés contar Con un Un recambio Realmente un recambio Muy Pero muy importante Nacido en las inferiores De Almirante Un Sebastián Carroga Que para nosotros Fue una de las figuras Leo Oredia Más allá del gol También hizo un partidazo Una lástima Lo de Brian Machuca ¿No? La lesión Sí En su tobillo derecho En un esguince de tobillo Una picardía Pero Que ya venía Estaba haciendo las cosas Muy bien Pero va a perder su lugar Tal cual Porque justo se había ganado El lugar En esta pretemporada Y la desgracia De la lesión Que le cae justo En esta fecha Cuando Había tenido Un buen partido Y además Se había Elevado Por encima Del coso De los dos titulares De los dos centrales titulares Una picardía Sumamos a Cristian Díaz ¿Cómo está Cristian? Bienvenido Buenas noches ¿Cómo le va Eduardo? Muy buenas noches Para toda la gente de Almirante Que está prendido ¿No? Hoy Ascenso Mirasol Radio Ya después de la victoria ¿No? La buena victoria De Almirante Para iniciar ¿No? Con tres puntos Sacándole Tres puntos En el promedio De los descensos A Villa San Carlos ¿No? Un rival directo En lo que Acontece A los promedios Y bueno Ahí ¿No? Metiéndose Entre De los ocho Primeros Está ahí En la tabla De posiciones Esperemos Que el día viernes ¿No? Cuando visite Alaguay También sea con una victoria Para poder encaramarse Ahí ¿No? En la tabla De posiciones ¿Cómo anda? Gustavo Bienvenido Buenas noches Gustavo Rodríguez Lo sumamos también a la mesa ¿Qué tal Eduardo? Para vos Para toda la audiencia Gustavo Cristian Contento 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 Porque Almirante Brón Ya empieza A mirar la tabla De otra forma ¿No? Ya está Metido Si bien por diferencia De gol Está quedando afuera De los que están clasificando Para jugar este torneo Octogonal Que va a otorgar también Un ascenso A la B nacional Ya uno empieza A mirar la tabla De otra forma Si bien falta mucho Y por ahí El equipo Si bien ganó Ha dejado algunas cosas En el debe Y sobre todo En lo ofensivo ¿No? Donde Me dio la sensación De que Almirante Brón Hasta tres cuartos De cancha Tiene claro Qué hacer En cada partido Y se le dificulta Cuando Llega la hora De definir la jugada Me parece que En ese sentido Si no tenemos Que preocupar Pero El torneo Es Recientemente Es la primera De las revanchas Son cosas Para corregir Y lo importante Es haber ganado Que se queden Los tres puntos En condición de local En casa Y La importancia Decíamos Justamente Destacamos Con Gustavo Gutiérrez La posibilidad De todos los chicos Que están jugando Y lo están haciendo De una manera Muy pero muy buena Convinciente Con este veto Que le está dando Rodaje a los chicos De divisiones inferiores Si Y mantener el cero ¿No? En el arco de Almirante A partir de ahí Se va a basar El triunfo De Almirante Brón En el partido Ante Villa San Carlos Porque Defendió el cero Trató de jugar ¿No? Trató de llegar Se le facilitó Con el gol Del Pupa Heredia En el inicio Del segundo tiempo Y a partir de ahí Llegó un poco más Almirante Brón No tuvo Alguna que otra jugada Con Maxi Serrano Que estuvo muy bien En el ataque Me parece que Como decimos siempre ¿No? Ataca mejor Que lo que defiende Pero Almirante No tuvo sobresaltos Porque No llegó A Serrano Lo vi muy bien Físicamente Muy rápido El equipo Estuvo bien Físicamente ¿No? Un equipo Que cuando iba Ganando En los últimos 15 minutos Se despedazaba Almirante Brón Y en esta oportunidad Terminó bien Terminó bien Aprieta muy bien La salida El rival Cada vez que quiere Salir jugando De tres cuartos De campo Hacia adelante Recupera rápido El balón Distribuye bien Lo que faltaba Justamente con Gustavo Lo que me decía Rodríguez Es la falta De definición O Meter la cuarta Y me lo decía También Aníbal Luna En el entretiempo Le mandamos Un abrazo grande A la gente Del Notibirón También A Walter Ábalos Está pasando Un mal momento La pérdida El abrazo para él Obviamente Lo acompañamos En este mal momento Así que Las cosas son así Lamentablemente La vida Así que fuerza En este mal momento Y justamente Decíamos Este almirante Que le cuesta Acelerar Sobre el final Pero bueno Hay mucho tiempo Para corregir Este Beto Está haciendo Un muy buen trabajo Me parece Sobre todo A nivel juego De almirante Que tiene que plasmarlo Obviamente En el resultado Más allá del 1-10 Creo que fue Bastante convincente Si En eso Coincidimos Eduardo y lo charlábamos Durante la transmisión Que estuvimos haciendo Con todo el equipo De Ascenso Mirasol Le gustó la transmisión ¿No? Muy linda Muy buena Muy buena Por ser la primera La primera vez ¿No? Claro Por ahí la gente Que se engancha ¿No? Y que no sabe ¿No? Que estamos haciendo La transmisión De cada partido Que juega el almirante Brón Por YouTube A través de YouTube Una nueva experiencia Que vamos sumando Y siempre hay cosas Para corregir Pero me parece Que hemos entregado Un buen producto En este partido Que almirante Recibió A Villa San Carlos Si con la producción De justamente Luquita Castro Que le mandamos Un abrazo grande También Que nos dio La posibilidad De la chance De organizar todo Hector Miranda También Que es uno De los técnicos Que también está Preparando todo Para que salga De la mejor manera Y vamos a ir Mejorando La transmisión Con los banners Publicitarios Y por supuesto Corrigiendo también El sonido Y tratando De incorporar Una cámara De mejor calidad Como para que salga De la mejor manera Algo en HD Está saliendo Pero vamos a ir Mejorando de a poquito Así que Por ser la primera Transmisión Muy bien Estaban contentos Con el monitor Muy bien Se trabaja de otra forma Exactamente Se trabaja prolijo Con monitor Se trabaja de otra forma O tener la posibilidad De ver La jugada Bien clara Creo que Sí Que fue una buena Transmisión Bien Después vamos a ver Si le podemos sumar Repeticiones Para volver el gol atrás Y demás Pero eso va Más adelante Pensé que Lucas Castro Iba a estar hoy Aquí con nosotros En los estudios No sé si hay reunión De comisión Me parece que hay Reunión de comisión Directiva Me parece que sí Que hay reunión De comisión directiva El miércoles anterior No hubo No Se suspendió La reunión Del miércoles anterior Charlé con Tony La del miércoles anterior Fue hasta muy tarde Claro Pero eran otros Ahora ya empezó A robar la pelotita Ya los temas Empiezan a pasar Por otros lados Charlé con Tony Y estaba en AFA Así que No sé Si hoy hay reunión No le pregunté Estuvimos charlando Temas que tienen que ver Con AFA No le pregunté Si hoy había Reunión de comisión Directiva Bien Deseamos buen triunfo De Almirante Con el gol De Leo Heredia Allá por el minuto Dos y monedita Casi tres minutos Del segundo tiempo Que hasta ahí Era injusto Porque en el primer tiempo Almirante Obrón Fue claro dominador Y merecía La ventaja Lo decíamos En los comentarios Almirante Hacía todo bien Hasta tres cuartos De cancha Le faltaba Ese último toque Definición Villa San Carlos Villa San Carlos No inquietaba A la defensa De Almirante Obrón Mucho menos A su arquero Matalía Que no pasó Grande sobresalto Más allá de salir A cortar algún Que otro centro Estaba tranquilo Y Almirante Ya en el primer tiempo Merecía Esa ventaja Que llega rápidamente En el segundo tiempo Y que termina Siendo corta Eduardo Porque me parece Que hasta un 2 a 0 Era el resultado Que marcaba El terreno del juego Y por nuestro canal De Youtube Lo narramos De esta manera Balón al saque de arco Y salida Para mirante Por intermedio De Matalía Quien va a entrarle A la bocha Joaquín con pierna derecha Y en el envío largo Cruza las fronteras centrales Arriba va Colombini Se pasa de largo Lo están tomando Y falta Claramente Siga Dice el árbitro Recupera a Colombini La juega para el lado Le da estabilitar Le pegó un gol ¡Gol! 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 ¡Delmirante sí! ¡Delmirante! ¡Gol! Leonardo Grecia Con pierna derecha Al número 10 Trae un rebote Para mí En posición adelantada Porque la sacó Un hombre de San Carlos Pero la pelota rebotó En Colombini Y de manera Que le queda el rebote A Leo Heredia Para reventarle el arco A Van Gardino Con pierna derecha No dudo El pibe El número 10 Tres dedos Arriba Fuerte Ángulo superior Izquierda Explota el fragata Sarmiento de la mano De Leo Heredia Y dice que Admirante En tres minutos De este segundo tiempo Le gana Maravilla San Carlos Por 1 a 0 Gustavo Y ahí pasaba Lo que fue El único grito De la tarde En definitiva El gol de Leo Heredia Realmente En primera instancia Uno parecía Que estaba en posición Prohibida Después ve la repetición Y está claramente Habilitado De la misma línea Un pasito más Hacia adelante Muy bien habilitado Por eso Obviamente La respuesta En seguida No se hizo esperar De los jugadores De San Carlos Viniendo a protestar Laima ¿No? El asistente Pero Claro Fue una jugada Muy rápida Porque El Pupa Queda habilitado Tras un rebote En un defensor De Villa San Carlos Que igualmente El Pupa Estaba En una posición Lícita A simple vista Claro Parecía Por eso Eduardo nos narraba Diciendo Para mí Pero después Viéndolo Y viendo la repetición Estaba Habilitado El Pupa Heredia Bien Buen triunfo Decíamos De cara a pensar Rápidamente Porque se viene el partido Viernes Y tenemos martes También ¿No Gustavo? Si Viernes y martes Los partidos De Almirante Y va a ser así ¿No? Este semestre Va Semestre es una forma de decir Porque quedan Si se quiere terminar En fecha Tres meses y medio Cuatro meses A lo sumo Y va a ser Viernes, martes Viernes Y toda la semana así Y acá Me pregunto ¿Hasta dónde Le va a dar el cuerpo A varios de los jugadores De Almirante de Brón? Hay que tener en cuenta Que si se juega Martes y viernes Va a ser poco el descanso Y Almirante tiene un plantel Muy corto Muy corto Muy corto Hay que ver Cuántos chicos están preparados Para arrancar A jugar ya Del arranque De movida Porque Podés decir Carruela puede jugar Heredia puede jugar Cana puede jugar O Campo puede jugar Pero cuántos más pueden arrancar A jugar Desde el arranque Núñez puede ser un gran recambio Fernando Vega puede ser otro gran recambio Pero de a poco Claro Por eso mismo Ya tiene muy pocos minutos En la primera Por eso ¿Cuántos jugadores están Capacitados para jugar Si por ejemplo Dentro de dos días Tiene que jugar Y salir a la cancha Tenés Piquito Villarreal Yo siempre digo Tienen 21 años Juegan al fútbol Sí Tienen que jugar Juegan al fútbol No pero Lo que uno A lo que uno dice Es la experiencia Claro Es otra velocidad Otro ritmo Me tocó ayer La verdad Que era un ritmo Totalmente diferente De lo que yo venía Pero juegan al fútbol Eduardo Pero digo Ellos están al mismo nivel Que los contrarios Seguro O sea No es que somos nosotros Que trabajamos Todos los días Después vamos a jugar Hay que habituarse Carruela Fíjate el jugador Que se hizo Lo de Carruela Fue tremendo Para mí Carruela Fue la figura Fue tremenda La actuación de Carruela Por ahí no coincidimos Pero para mí Carruela Jugó un partidazo Me encantó Colombini La entrega Cómo fue a buscar Y demás De arriba Ganó casi todo Obviamente no es un hombre de área Así que no le pidamos mucho Me gustó mucho la personalidad Y lo de Leo Oredia Que yo creo que ya No nos asombra a nadie Lo que pasa Que después de la lesión Y la operación De una pequeña intervención quirúrgica Que ha tenido No era el mismo Leo Oredia Y yo creo que El del día lunes Realmente fue bastante importante Sí Y por ahí Nosotros somos Muy exigentes Con Leo Oredia Y queremos Al Leo Que vimos En la primera etapa En su esplendor En todo su esplendor Pero me parece que hay que llevarlo De a poco Que no va a dar grandes satisfacciones Como nos lo viene dando Aguante Bron y Junta Dice Omar Del barrio El Mirador Que grande Gustavo Dice así que el abrazo grande Un abrazo Un abrazo para Omarcito De Lomas del Mirador Que hoy me lo crucé Y me dijo Esta noche los escucho Así que cumplió Un abrazo grande Para él Bien Lo sumamos A una de las figuras Que tuvo Almirante Bron Realmente Muy interesante Está recuperando el nivel Que alguna vez Tuvo en su principio Así que Le damos la bienvenida Y la buenas noches A Sebastián Cagarruega Eduardo Aranda Quien te habla Y todo el equipo De Ascenso Mirasol Desde AM660 ¿Cómo estás Seba? Bienvenido Buenas noches Hola Eduardo Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien Contento por el triunfo Obviamente uno cree Que también Porque la actuación Fue de menor a mayor Y Almirante Se quedó con tres puntos Muy importantes Seba Sí, la verdad Que empezamos Con un buen pie Se hizo larga La espera De empezar el campeonato Pero lo importante Que pudimos Dejar los tres puntos Acá de local Y bueno Y así Por el mismo camino Ahora De visitante Bueno, ¿Cómo terminaste En lo personal? Porque realmente Corriste muchísimo Todo el equipo Corriste un trabajo Bárbaro Pero se notó muy bien El trabajo Por la banda derecha Bien, bien Terminé bien Por suerte Un poco cansado ¿No? Por ahí De De Estás dividido Más que nada De los Más que nada Golpes Pero Dentro de todo Terminé muy bien La verdad es que Hicimos una Temporada espectacular Y creo que Lo demostramos En el partido Sí, vos sabés que Se vio Muy claro Porque este equipo Ha cambiado mucho De lo físico Y yo creo que También desde lo mental Teniendo en cuenta Los buenos resultados Exitosos Que fueron En cuanto a lo que Fueron los amistosos Con victoria Frente Nacional Terminaron invicto Y demás Y que terminaron Muy bien También el campeonato Porque a español Se le ganó muy bien Y era la posibilidad De volver a restarle Puntos A los de arriba Y por supuesto Escaparse definitivamente Del descenso Creo que cumplieron Muchísimo en ese aspecto Sí, la verdad que sí Ya desde el campeonato pasado Nos propusimos A empezar a sumarle a tres A estar ahí arriba A que A ponernos a ser Lo más fuerte Y bueno Creo que Terminamos bien El campeonato Y bueno Ahora Empezamos con lo amistoso Creo que también Lo amistoso Nos fue bien Hicimos una Como te dije Hicimos una buena Pretemporada Bueno Personal Yo también Y Me esforcé más De lo normal Porque Sabía que Tenía que estar mejor Físicamente Que el campeonato pasado Y La verdad que bueno Tanto trabajo Se ve sus frutos Así que Por eso Como deciste vos Hicimos Creo que un partido Muy bueno Corrimos un montón Eso es la verdad Porque Corrimos mucho Y la verdad que Estamos contentos Y Para seguir Este mismo camino Seba después de español Te lo había dicho Que nos encontramos En una cafetería Ahí cerquita de la plaza Y le digo Tenés que recuperar El ritmo que tuviste Tiempo atrás No sé si te acordás Estabas ahí tomando café Con papá Con el Pache Y demás Y me miró medio Serio Seba Viste Estoy corriendo Estoy metiendo Pero No Sinceramente Se nota Se nota la performance Aparte Sos un pibe De las inferiores Sos acá del Matanza Hay muchas cosas Para aprender Y por supuesto Importante también Que Te mantengan bien La gente que te rodea Y que importante también La familia Que siempre están con ustedes Sí Sí La verdad que sí Yo en lo personal Con mi familia No me puedo quejar Siempre Siempre me está apoyando Siempre está Acompañándome A todos lados Que pueden ir Siempre están Y bueno Y bueno Y la verdad que ya Hace varios momentos Que siempre están conmigo Hace mucho Y eso también es importante Creo que para jugadores Es muy importante Que las cosas De la familia Estén bien Seba ¿Cómo te va? Buenas noches Cristian Díaz Seba Y vos Estás diciendo Da la importancia Que tiene tu familia Y que importante Que es esto De descansar bien De comer ¿No? Máxime Teniendo en cuenta De que Van a jugar Tres partidos En una semana Prácticamente Buenas noches Cristian Sí La verdad que sí Es muy importante Descansar Comer bien Tratar de De relajarse De entrenar bien Como corresponde ¿No? Y claro Como dijiste Vamos a descansar Y la verdad que Terminamos muy cansados Como te había dicho Y es muy importante Porque se vienen Creo que Varios partidos Muy seguidos Creo que cada cuatro días Nos toca un partido Así que Va a ser Complicado ¿No? Esto Todos estos días De todos estos partidos Así que Hay que descansar De la mejor manera Y cuidarse mucho Y cuidarse mucho Claro Seba Y además Bueno Apareciste En primera división Con muy buen nivel ¿No? Hasta Fuiste capitán Del equipo En esos primeros partidos Después bajaste Un poco El nivel ¿A qué se debe Seba Esa baja En el nivel Que ahora Retomaste ¿No? El nivel Que habías alcanzado En los primeros partidos Yo creo que Fueron un poco Los nervios Los nervios De saber O sea Saber dónde Estar parado ¿No? Estar en un club O sea Que un chico Soñaba Estaba jugando En primera Era ser capitán La verdad Que fueron Esos 6 7 partidos Que jugué Muy importante Que los jugué Más que con ganas Que con otra cosa ¿No? Y era muy Era O sea No sé si tan chico Pero de que me faltaba Experiencia Por ahí En los partidos Y hasta que bueno Se bajaron Esas Esas ganas De De estar en el equipo Como No sé si Bajar las ganas Si no como que Después como que Me cayó la ficha ¿No? De que Faltaba Más experiencia Faltaban los físicos Yo Ese año No había hecho Pre-temporada Me habían dejado Fuera de pre-temporada Así que Como que después Se vino todo Muy rápido Bien Creemos que es uno De los jugadores Que tiene Mayor proyección Que vemos Que Que podés llegar A jugar tranquilamente En primera división Uno Haciendo Alguna pequeña comparación Salvo la diferencia ¿No? Que quizás Diferentes puestos Pero Uno te compara Quizás con Canelo Con la fuerza La voluntad El sacrificio Las ganas Llegás hasta el fondo Buen Dominio de balón Sos caradura Tocás Realmente Sabemos que Vas a seguir Explotando Y esperemos Que sea De la mejor manera Así que Para nosotros Felicitarte Seba Seguir metiéndole Saber que esto Es muy sacrificado La vida del futbolista Es muy sacrificado Porque tenés que dejar De lado Muchas cosas Pero Insisto La contención De la familia Los amigos Y saber que tenés Un futuro Bárbaro Yo creo que Estás para Muchas cosas Así que Esperemos que sea De la mejor manera Sí Ojalá que sí Sea de la mejor manera Siempre digo Ojalá pueda Seguir Seguir dando Lo mejor Para el club Que fue lo que Me dio la oportunidad De estar en primera Y bueno Y si el día Que me tenga que ir Ojalá que sea Algo bueno De ser algo bueno En el club Y aunque sea Una buena imagen Lo que importa Más que nada Así que Te agradezco Por Por las palabras Y la verdad Que Es un sacrificio Enorme No Bancarse Muchas cosas Por ahí No tener Para viajar O no A veces no tener Las comidas necesarias Y bueno Todo es un sacrificio Que a la larga Siempre tiene su fruto Buenísimo Éxitos Te agradecemos Que estos minutitos Que nos hayas atendido Y por supuesto A disfrutar con la familia A descansar bien Y que el viernes sea O esperemos Con otro éxito Para el mirante Dale Muchas gracias a ustedes Por la buena onda Y saludos a todos ahí Dale Abrazo Saluda a la familia Dale Gracias Ay abrazo Ahí pasaba Sebastián Carruega Chico juvenil De las inferiores De admirante Y explicando él En carne propia Los sacrificios Como a veces cuesta Para ir a entrenar Juntar la moneda Una buena alimentación Recordemos que la nutrición Hoy en el partido De la matanza En los chicos inferiores Es bastante compleja Pero Por suerte Estos chicos Reaccionan Tienen una familia Por detrás Y se van viendo Los frutos De a poco Porque yo insisto Para mí tiene mucho más Para darse Sí Fue una de las figuras De la victoria De almirante Ebrón Está empezando Como vos bien Le decías A retomar su nivel O aquel nivel Que lo hemos visto En alguna oportunidad En temporadas anteriores Me parece que es Saludable Para almirante Ebrón Que vuelva a aparecer Así como Heredia Bueno Carruega Ocampo Pochito Fernández También que tuvo La posibilidad De ingresar Bueno Matalía Que empieza a dar Seguridad Desde el arco Que eso es fundamental Para un equipo ¿No? Basarse En la seguridad Del arquero Y de ahí para adelante Me parece que Empiezan los chicos A contagiarse De esa buena energía Que también se necesita Para disputar Estos partidos Sí Sí Un muy buen respaldo Es lo que decías Desde la base del arco No va a estar Brian Machuca Recordemos que Su lugar va a ser Ocupado por Gómez Lo bueno de esto ¿No? Tener un recambio Que en este caso Es un jugador De experiencia ¿No? O sea Pasa al revés ¿No? Porque Facundo Gómez Era el titular Pierde la camiseta Como se suele decir En estos partidos Con Machuca En los partidos amistosos Que para esto Sirven los partidos amistosos ¿No? Para ir buscando Cuál es la mejor Dupla central En este caso En defensa Porque también Nos sorprende El nivel De Jorge Serrano ¿No? Nosotros lo teníamos Como volante central Y ahora Está ocupando Un lugar En la cueva Como se dice Allí abajo En la defensa Junto a Machuca Dupla Que termina saliendo De los partidos amistosos Exactamente Por la lesión De Facundo Gómez En esa oportunidad Facundo Gómez Pierde su lugar Por la lesión Y creo que es Y creo que es una lesión Similar la que tuvo Facundo Después de algunas molestias Pierde su lugar Con Brian Machuca Se empieza a meter Ahí en la saga Jorge Serrano Y bueno Así se conforma La dupla De centrales En Almirante Brón Y que ahora Con la lesión Vuelve a tomar Su lugar Facundo Gómez Van a ser Todos importantes Porque Almirante Tiene por delante Dos partidos Tres partidos En una semana Recordamos ¿No? El viernes Ante la Guayurquiza Y ya está El martes 16.05 Ante Barraca Central Por la televisión Así que Me parece que El rodaje De los juveniles Van a ser muy importante En Almirante Brón Un Jorge Serrano Chopi Serrano Más conocido Chopi Serrano A mi me gusta decirle Jorge Serrano Que es el nombre de A Eduardo le gusta Decirle Chopi Claro A Eduardo le gusta Decirle Chopi Para no confundirme Más simple para el relato Por ahí la gente Lo tiene más como Chopi Serrano Bueno Jorge Serrano Que lo hemos criticado En la primera etapa Las primeras cinco fechas Claro Se lo dije Mal físicamente En otra posición Hay que aclarar Se lo dije Se lo dije Cuando terminó el partido Le hicimos una nota Claro Sí Fue muy Noblezo obliga No solo por nosotros Sino Que todos veíamos eso Que no le estaba agarrando la mano Al mediocampo Y estaba haciendo malos partidos De hecho El Beto Pascuti Veía lo mismo que nosotros Y lo terminó sacando Ingresando Canan en su lugar Y bueno De ahí Y le ganó la posición muy bien Tuvo mejor rendimiento El equipo del Beto Pascuti Ahora A mí me sorprende Y gratamente Y uno tiene que festejar eso Porque me parece que Jorge Serrano Empieza a encontrar Una nueva posición En Almirante Brón Que le va a dar Y le aporta mucho Como equipo A través de su experiencia En este caso Haciendo dupla Con un chico de inferiores Me parece que viene bien Y festejo esto De que Jorge Serrano Pueda recuperar su nivel Si viene en otra posición Pero le sirve al equipo Que eso Es lo recatable Bueno Eso nos contaba El Beto No sé si te acordás Cristian El día del clásico Gomorón Exactamente En Villa Dalmine Que lo conoce Que sabe Que sabe que vino Siempre temporada Para agarrar el ritmo Que todavía no se había adaptado Y una vez que se adapte Va a ser muy importante Para el plantel Bueno No de 5 Sino jugando En la saga central Creo que como Y coincido con Gustavo Puede ser muy importante Y en este caso Bueno Jugando con Con Brian Machuca Transmitiéndole su experiencia Y ahora hay que ver Como se sienta Con Facundo Gómez Dos ya Centrales Con un poquito más de experiencia Hay que ver Como se van Sintiendo Los dos Pero Lo remarcaba El Beto Pascuti Esa tarde Allá en Campana Diciendo que Conocía Y por qué Lo traía Al Choppi Serrano Cuando lo tenía En Juventud Antoniana Que lo hacía jugar De 5 De 4 Y siempre lo estaba Tirando ahí En la cueva De central A su favor Recordemos que tuvo Muchos problemas Personales Familiares En eso Siempre lo dijimos Y lo nombramos En las transmisiones Hay que rescatar Eso también Pero bueno La importancia También de tener Un técnico Con vasta experiencia Con tanta experiencia Para recuperar Un jugador De estas características Porque él Él confiaba Decía Va a andar Va a andar Va a andar Y finalmente Bueno El tiempo Le está dando la razón Un poco tarde Pero Bienvenido sea Si Siempre Un poco tarde Depende como lo veamos Para mí Aparece en un buen momento Este Jorge Serrano A meterse nuevamente Con la camiseta Titular Lo veo bien Y lo celebro Y festejo Que Almirante Recupere Un jugador Que ha traído Para que Bueno Pase Lo que está pasando Por lo menos En los partidos Amistosos Y en este primer partido Que fue la primera fecha De las revanchas El abrazo grande A Walter Que nos está escuchando También Si posteó en nuestro Facebook A Mateo Meliendre También Matito Meliendre También Lucas Castro Está prendido con nosotros Adrián Profe La 31 También está enganchado Con nosotros Jorge Eduardo Conde También el abrazo grande Para ellos Y toda la gente Que se va enganchando De a poquito Para Lolo El Choco De Barrio Entre la Ferrere Está en el medio Entre la Ferrere Y Casanova Cerca del Mirador Así que le mandamos Un abrazo grande A la gente De Taller El Lazo También enganchado Con nosotros Así que El abrazo De los chicos De la Reserva También que están Enganchados con nosotros Y se van Sumando Se van sumando oyentes Por Ascenso Mirasol Radio Y también Por Ascenso Mirasol TV Porque estamos En Youtube Recordemos Más de 50 conectados Tuvimos por ser La primera vez Muy bien Y se van A ir enganchando De a poquito Recordemos Que perdimos Nuestro juego ¿Cómo se hace? Es fácil Vas a Youtube Ponés en el buscador Ascenso Mirasol Y enseguida aparece La repetición Del partido Del partido Que le ganó 1 a 0 Almirante A Villa San Carlos Ahí tenés El gol justo A 1 hora 18 minutos 1 hora 18 minutos Tenés el gol Para revivirlo Para repetirlo Y tenerlo ahí Más de 430 visitas Muchísimas visitas Así superamos Los tres cambios Se dio cuenta De la exigencia Que demandó El partido Lo exigente Que fue Y lo que corrió ¿No? Almirante Para quedarse Con los tres puntos Y lo importante Fue la victoria ¿No? A partir de eso Pero me parece Como decía Gustavo Hay que mejorar Mucho Sí Sobre todo En la ofensiva Me parece Que en el debe Almirante En la ofensiva Porque hasta Tres cuartos De cancha Hacía todo bien Y después Los jugadores Miraban adelante Y faltaba Ese compañero De Colombini Que O ese centro Delantero Que se está acostumbrado A tener Sobre todo En el fútbol De ascenso ¿No? Ese grandote En el punto Del penal El referente De área Por eso yo Quería O imaginaba Que Iba a tener Caballero Su oportunidad De demostrar En Almirante Brom Justamente En este partido Donde Almirante Ya lo ganaba Y El desarrollo De juego Se prestaba Para que Almirante Ponga Un delantero Más Y saque Un volante Que era Donde estaba Sobrando El jugador Porque siempre Te sobra En defensa Bueno En esta oportunidad Almirante Brom Le estaba sobrando Un volante Y Y pedía El cambio Ese De Ocampo Podía dejar Su lugar Y correrlo A Vega Para que haga La banda Y meterlo A Caballero Para que Empiece a demostrar Por qué Ha llegado Almirante Brom Y lo que Llueve En Medellín Tremendo Surprendió River No definitivo Parece Ahí están tratando De sacarle Un poco El agua El carrito Para sacar El agua Nunca lo había visto Una especie De Secador Gigante Secador Mecánico Hablando De resultados Bueno Perdió San Lorenzo Otro equipo Argentino En Copa Libertadores 1 a 0 Con Paranaense Gol de Lucho González Y erró un penal Blandi Muy mal pateado 4651 0193 4651 0193 La línea De oyentes 4600 2960 El contestador Telefónico 4600 2960 No Ese partido No se va a jugar No Yo creo que no No se va a jugar Mucha agua En el terreno De juego Y nos vamos metiendo En la fecha Claro Porque lo que si se va a jugar Es la próxima fecha Cristian Como bien Lo decías Que va a estar Jugándose Este día Viernes Nuevo horario Del fútbol A partir de las 4 de la tarde 16 horas La fecha Va a dar comienzo Con colegiales Que va a recibir Comunicaciones Con el arbitraje De Germán Bermúdez A las 16 horas También La Guaya Urquiza Va a estar recibiendo Almirante Verón Ahí vamos a estar ¿No? El arbitraje De Rodrigo Pafundi Villa San Carlos Va a recibir 16-05 En su estadio De Berizo A defensores De verano Con arbitraje De Damián Rubino 20-05 El puntero El Deportivo Morón Recibe a uno de los Escoltas Estudiantes De Buenos Aires Arbitraje De Lucas Di Bastiano El día Sábado Va a continuar Esta fecha Partido 12-15 Al mediodía Con arbitraje Queda así Queda así Con Deportivo Morón Con el Gallito En la posición Ahí en lo más alto Con 35 unidades Segundo Defensor De Belgrano Con 34 Tercero Estudiantes 32 Al igual que Platense Quinta posición Para Atlanta Con 31 unidades Sexto Riestra Riestra Con 29 Séptimo Comunicaciones Con 28 Octavo San Telmo Con 27 Al igual que Urquiza Y Almirante Brón Pero por diferencia De gol Queda dentro Del octagonal Claro Y que partido El Almirante Este día Viernes Por lo que tiene Que ver Con los que están Ingresando Al reducido Por el segundo Ascenso Almirante está justo Por debajo De la línea Del último Hasta aquí Está llegando Que es La Guayurquiza Que tiene 27 unidades Misma cantidad Que tiene Almirante Brón Pero por diferencia De gol Estamos un poquito Menos 3 Almirante Menos 2 La Guayurquiza Pero por eso Que importante Que importante Va a ser El partido Del día viernes Para Seguir ahí Escalonándose Y para acomodarse Ya Almirante Brón Va a jugar Con un rival directo En lo que tiene Que ver Con el reducido Y viste Como es esto Vos le ganas A tu rival directo Ya te acomodas En los primeros 5 Y después Ya la pelea Empieza a ser otra También Rival directo En la zona de abajo Si Aunque ya Almirante Brón Ya está Le sacó 13 puntos A Villa San Carlos Hasta te diría Ya está No 13 puntos Es mucha la diferencia Y teniendo en cuenta Con lo poco Que ofreció Villa San Carlos Y con lo poco Que ofrece Centro Español O Deportivo Español Como es ahora Deportivo Español Yo creo que Almirante Brón Ya tiene que dejar De mirar esa tabla Es mucha la diferencia Y una excursionista Y una excursionista Que si bien Suma de otra manera La excursionista no hay que contarlo Te gana la última fecha Y chao Pero no Igual Almirante Está muy lejos Muy lejos Está muy arriba Son 14 puntos Es 13 De Español Y de Villa San Carlos Si no me equivoco Es mucho La verdad que Bueno Algunos me van a decir Si a Gignancia de Jujuy En la B Nacional Teníamos esa diferencia Pero era B Nacional Era el resto Otra circunstancia Es otra cosa La B Nacional Es otra cosa Este es un equipo en alza Era una pelea Contra una provincia Si Déjenme mandar saludos A la gente de Rafael Castillo Que están ahí Prendidos Atalaya Si Están ahí Atalaya El barrio Mi nuevo barrio Exactamente Eduardo Y me decían Que linda remerita La verdad que La mía es Scott en B Es distinta Después le voy a traer Otra diferente La mía Que tiene Cuello redondo Yo no sé Porque no la trajo más Si la traje el miércoles Eduardo me la dio Antes de ayer Una semana ya Después le vamos a traer Otra para Gustavo Y para Bogarín Que fueron los que Se quedaron sin remera Mateo Meliéndra También tiene la suya Luquitas Castro También Que vamos a estar El día viernes Con todo el equipo De Ascenso Mirasol Recordemos A partir de las Yo calculo Que de las 15 Vamos a tratar De tener una hora De previa A través de nuestro Canal de Youtube Quizá un poquito menos Pero bueno Vamos a estar temprano Y ahora Una hora No me gusta Me gusta la previa No pasa rápido Pasa rápido Dejame mandarle un saludo A la gallega De acá De Lomas del Mirador Que dice que nos invita A comer unos bifecitos A la criolla Uy que rico Uy que rico Estoy viendo la foto Yo ya cené Porque cumpleaños De mi suegro 73 Que cumplo yo La gallega Ahí nos espera Con estos bifecitos Que rico No para ahora Si no dice Cuando Ahora nos gusten Ahora nos gusten Ahora nos agarra lleno Cuando gusten Así que un abrazo Grande a la gallega Que siempre nos escuchas Donde estemos La gallega Fiel oyente Hay la gente De Lomas del Mirador O Marcito Y toda la banda El abrazo grande Para Nico También Que Nico se casó Ahora se fue a vivir A Mataderos Pero seguramente También está prendido A Ascenso Mirazón Enganchado al aire De las 660 Con el equipo De Ascenso Mirazón Saludo a la gente De también Almirante Social Que Están con la campaña De Almirante Dona Sangre Ya lo va Lo va a ir Repasando Gustavo Gutiérrez Ya lo sumimos A nuestra FanFest Si Ya está Te esperamos El primero de abril De 9 a 13 horas En la Ciudad Deportiva Dona Vida Almirante Dona Vida Así que Dona Sangre Inscripción De Médula Osea Como decíamos Primero de abril De 9 a 13 horas En la Ciudad Deportiva En Ruchi Y seguí En Isidro Casanova Bien El abrazo grande Oscar Quiroga También nuestro locutor Quien estuvo en vivo Hizo un trabajo excelente Como siempre Un abrazo grande Para Oscar O sea vos imponente Que tienes Comió algo Oscar En la transmisión Lo primero que hizo Fue agarrar los sanguchitos Y se lo puso ahí al lado La gaseosa también Viste Yo no sé que la huella Después hasta la empanada Me comieron Me mandó a pedir Más sanguche de vino Ah mirá vos No sabías Y yo no probé nada Absolutamente nada Y ustedes se están cuidando Porque ayer estuvo Me contaron que Que tuvo No sé si una buena actuación Pero tuvo suerte Tuve suerte Tuve suerte Tuve suerte ¿no? O sea tiros en los palos Eso es suerte de arquero Suerte de principiante Que está llegando Tuve suerte No estoy a prueba El señor de Almirante Está para jugar el martes El abrazo grande Para todos El sábado jugamos El sábado jugamos Un amistoso El martes 21 de marzo El fútbol El señor de Almirante Brown Frente a San Lorenzo Almagro Pero el sábado El sábado tienen otro El sábado es el amistoso El domingo es No es sábado El sábado de las 4 Tenemos un amistoso Con los chicos de Paraná De la filial Paraná Sí va a venir Sí también van a estar jugando Las chicas De jugo femenino ¿A qué hora? A las Uy lo mató No no A la mañana Están jugando las chicas Porque después van a jugar Un combinado entre dirigentes Se ha llegado Y después creo que el señor ¿Cuánto dirigente puede jugar A la pelota? Nosotros jugamos El sábado de las 4 Estoy citado El sábado de las 16 horas Yo estoy citado El ¿Usted va a jugar? Yo juego con su amigo personal Emanuel Y toda la banda Vamos a estar jugando En este partido Ayer jugamos frente a Victoriano Arenas Por suerte ganamos No sé si va a atajar Eduardo En el partido este Y Emma Ya le va a llegar A la convocatoria Y Emma a jugar Es su decir Bueno No sé si usted también Va a estar convocado Ya le va a llegar El llamado La situación Porque es entre dirigentes Obviamente Estoy libre para jugar Obviamente todos los dirigentes No están en condiciones No están en condiciones Pero sabemos que Por ahí No quieren Ya han pasado Esta época De jugar al fútbol Entonces Van a convocar Algunos periodistas partidarios Y ha llegado Para armar Un once Para jugar con La gente De la filial De Paraná Esto es el domingo Esto es el domingo El domingo al mediodía Ayer le ganamos A Victoriano Arenas 3 a 1 Perdíamos 1 a 0 Me gusta Y le ganamos A Ramo dijo El mosquillo Porque jugué Jugué con el segundo tiempo Jugué con el segundo tiempo Entré en el segundo tiempo Me llegó la data Y por suerte Se pudo dar vuelta Dos golazos De Ricardo Chasú Y uno de Martín Graciano Que es el goleador Justamente del fútbol senior Metió el empate Después Para darlo vuelta Terminamos con dos jugadores menos ¿Usted y quién más? Dos expulsiones No En mitad de cancha Un delantero Y un volante Que no recuerdo Los nombres Hay chicos que están Ah Yo pensé que Hay chicos que están Por una cuestión De condición futbolística Pensé que era dos menos No, no, no Hay chicos que están A prueba Y no sé los apellidos Terminamos con nueve Terminamos jugando Y con nueve y todo Ricardo Chasú Casi en mitad de cancha Selló el resultado final Tres a uno Así que Grande por el Chile Y por Ricardo Y fue para mí Una experiencia bárbara Porque jugamos juntos En inferiores Con el Chasú Con Norman Pereira Con Damián Mi vecino Norman es más chico Yo jugué con el hermano Con Maka Pereira Pero Norman Jugó un partidazo Muy bien De arriba Sacando todo Ahí mi cuadra En mi barrio Tengo ex almirante Brom Hay de todo Martín Álvarez está cerquita También ahí Martín Álvarez está cerca También Bueno, tenemos Ex presidentes Ex vicepresidentes Ex técnicos De almirante Brom Ex secretario de prensa Todo ahí en mi cuadra Todo ahí cerquita Tenemos de todo Ex jugadores Alcides Ah, Alcides Sí En la casa También Él jugó con usted ¿No? Sí, así es Modelo 73 Modelo 73 Estaba El Choco Guzmán Néstor Guzmán El Choco Guzmán También jugó de entrada Está en el senior Está Martínez Ligua Que es 72 Ya, ya son todos Viejitos Sí Damián Dortebalbuna Que bueno, fue el técnico Excelente La verdad que hace rato No lo veía Damián El abrazo grande para él Un técnico muy Muy completo Preciso Muy directo para dar las indicaciones Se entendió muy bien Y por suerte Le dimos la victoria Bueno, imagino que muchas indicaciones No, no, no No, no, no Pero es como Es un equipo No, hay que trabajarlo No Tácticamente Hay que ubicar a los jugadores No, pero Hay muchos no se conocen Tenés que indicar Hasta acá Sí, salimos jugando por acá Y usted hablaba de dirigentes Chiqui Tapia parece que va a ser el presidente Y hasta ahora Finalmente, ¿no? De la AFA Ya La comisión audiovisual Ya decretó, ¿no? Que va a ser Turner Fox Va a ser La cadena que va a transmitir Así que Me parece que son los que ponen toda la plata sobre la mesa No sé si ponen toda la plata Me parece que Yeropián ponía más Pero hay un contrato Una deuda Que queda con la AFA ¿No? Un favor Pusieron un presidente Exactamente Que está la deuda ¿No? Que mantenía la AFA Con ellos mismos Con ellos mismos Con esta cadena Conformada, ¿no? Por varias Por el grupo Clarín Clavevisión DirecTV Cablevisión DirecTV Y demás Así que Seguramente En la asamblea que se va a oficializar ¿No? El mandato de Chiqui Tapia Ahí también se va a estar cerrando ¿Cómo quedaría Chiqui Tapia? Angelisi Como primer vicepresidente Lo tenía por ahí Sí, Hugo Moyano Como segundo vicepresidente Ya le voy a decir En la lista Sí Lo sumaría Marcelo Gottinelli Como secretario De selecciones nacionales Tal cual Porque también Lo estaban invitando Que se una A Donofrio Presidente de River Para que esté junto Con Angelisi Como los dos vicepresidentes Pero Donofrio No aceptaría La propuesta Y se quedaría libre De esta lista Que parece Que por lo visto No va a haber Otra lista Otro candidato Va a ser la única Me parece bien Que se junten Que por lo menos Cada uno Tengan su Su lugar Dentro de lo que es Las responsabilidades Bueno, acá me confirman Edu El sábado Juega el Señor Y el fútbol femenino Va el domingo Los expulsados del Señor Fueron Gabriel Casco Y Diego Martínez Ah, Diego Martínez Diego Martínez El pelado ¿No? El que le decían El peladito Diego Martínez Es el 98 Este es uno Medio peticito Rapidito Creo que es el Es el Sí, juega muy bien Muy rápido Y usted decía Fútbol femenino El día domingo Que ella tuvo Su presentación Ante Liniers ¿No? El otro día En Villega Como visitante Cayó 2 a 0 En el debut Del fútbol femenino Fue derrota Frente a Liniers 2 a 0 Y el último día Sábado Jugaron en Villa Dominico Frente a Independiente Donde las chicas Igualaron uno a uno Un equipo de Liniers Que dicen que ya venía trabajando Hace rato Tiene buen equipo Igual que Independiente También ya Son equipos Y ya empiezan Las chicas A jugar con Con equipos Que ya tienen Bastantes partidos Encima Y que además de condiciones Tienen que Ponerla bien físicamente A todas ¿No? Tener algún ritmo de juego Como para poder Y es distinto Eduardo recién lo decía En el seño No, no es otro ritmo La pelota muela Imagina en el seño En el ritmo que deben tener No, no es otra cosa Están muy Ahí chicos Están muy bien entrenados Victoriano Arenas A mi me sorprendió Trajo 3 delanteros Muy buenos Un jugador también De mitad de cancha De hecho uno fue Los que convirtió En remate De larga distancia Muy buena pegada Y sobre todo Una precisión Casi casi Digamos perfecta Porque Se ve otro ritmo Se nota que son exjugadores Bueno Una pena Pensé que San Lorenzo Venía con todo Viene con un selectivo El martes El día martes Quería verlo a Paulo Silas ¿Ataja Monasterio? Monasterio ataja para San Lorenzo Juega el Beto Acosta Paulo Silas Bueno No, no, no Ahora está en San Juan No creo que Te digo los que juegan Imagino Bruno Calabria Que vendrá Que él también Juega para el Señor Bruno Ah, no sabía lo de Bruno Claro, Bruno Juega para el Señor De San Lorenzo Pero bueno Siempre es interesante ¿No? Con el nombre Allí estaremos Eduardo Más vale que agarre una 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 Háganos quedar bien Una le pedimos Y que no sea Adentro del arco Claro Y que no sea La de Nosotros Si estoy invitado El domingo Vamos a tratar De hacer quedar bien A Ascenso Mirasol Obviamente Obviamente Usted traté de hacer Quedar bien A Ascenso Mirasol Con los Seniors Igual estamos Estamos a prueba Así que estamos Como decía Marcheta El negro Marcheta Siempre hablaba mal De los contrarios A los jugadores Le decía Hay una anécdota Que Al arquero El que era Duracán El peladito Ponte Pontevedra No Pontevedra Pontevedra Le decía ¿Vos sabés por qué está pelado? De tanto que la va a buscar Adentro Puente Dura Puente Dura Puente Dura Se raspa con la red Y por eso está pelado Eduardo No quiero que le pase eso No Igual estamos A claros No Ustedes creen el pelo separado Y un chiquitapi Que seguramente Va a estar en el Fragata Sarmiento El día martes ¿No? Porque Almirante Va a estar recibiendo En un partido importante ¿No? A Barraca Central El día martes 16-05 Con el arbitraje De Américo Monsalvo Bien Tenemos dos partidos Consecutivos Daniel Angelici Vicepresidente primero El segundo Hugo Moyano Marcelo de Chile Defensor de Belgrano Vicepresidente tercero Secretario general Víctor Blanco Tesorero Alejandro Nadur Además está Caile de Estudiantes Broglio de Rosario Central Ruso de Lanús De Gano de Los Andes Pipo Marín de Acasuso Zaffaroni de La Guayurquiza No De La Guay no De JJ Urquiza Majori de Chupanque Red de Mitre De Santiago del Estero Y Vea Con De La Liga Rojinegra Bien El abrazo grande A todos los muchachos No sé que felicitaciones Ayer por la victoria Recordemos Estoy a prueba Vamos a ver Si estamos Un chiquitapia Un chiquitapia con mucho peso En el ascenso Recordamos Después les voy a contar Algunas cositas Importante Yo creo que importante Para los clubes del ascenso Con gente Hay que ver Hasta donde Hay que ver Hay que ver en que momento Le suelta la mano el ascenso Pero de quedar Ahí tirado abajo A uno que por lo menos No va a mirar de reojo No sé Bueno como siempre Un gusto Gustavo Nos vamos a ver el día Nosotros el día Viernes Viernes Por nuestro canal de Youtube Ascenso Mirasol Clickeas muy fácil Y acá en nuestro programa Ascenso Mirasol Radio El día miércoles Seguramente Eduardo El día viernes A partir de las ¿Qué hora Eduardo? 15.15 15.15 15.15 15.15 a través de Youtube Te vamos a llevar Todas las alternativas De Almirante Brón Guayurquiza Y el próximo miércoles Nos escuchamos En AM660 Gracias Cristian Bueno muchas gracias Saludos a toda la gente Que está prendida Ahí del otro lado A las 6.60 El viernes como decía Desde el canal de Youtube El martes volvemos a estar Desde el canal de Youtube Y el miércoles acá Gracias Gustavo Un gusto Un placer Saludos a toda la audiencia Y mucha suerte Para lo que viene Que juegan a hacer Dos partidos seguidos Bastante complicados Gracias Juan El otro lado La presión técnica Puesta en el aire Y música de la aseación Por un concepto Como siempre ¿Sí? Excelente su tarea Será hasta el próximo miércoles Abrazo para todos Mucho quedó en el pasado